Como habíamos quedado anteriormente, se va a dar lectura a los proyectos presentados o propuestas presentadas por los agentes participantes, que se ha cerrado el día de hoy a las 5 de la tarde. Dentro de todas estas propuestas que nos han hecho llegar, tengo una duda con el tema de los bomberos. Nos han presentado, digamos, dos propuestas. Es una propuesta, por favor, ¿me podría explicar cómo es el tema? Porque una me presentaron con presupuestos, la otra no tiene presupuestos. Buenas noches con todos. De todas las gracias. Lo que inicialmente he presentado fue el proyecto, donde estaban todos los costos y lo que adicionamos es en qué consiste el equipo, las características técnicas, todo lo que tiene el equipo, por qué es tan especial para nosotros y por qué ese equipo lo necesitamos tan urgente nosotros. Porque la única forma nosotros, y justo en la segunda parte se lo poníamos, nosotros trabajamos en ambientes donde llegamos a temperaturas de 300, 400 grados centígrados. Y en la parte que les envié, les explicaba el tipo de trajes que necesitamos para poder protegernos. Es la única forma que no tenemos de protegernos de un incendio. Si no tenemos un equipo adecuado, y lo peor de estos equipos, y lo más complicado de estos equipos es que ni siquiera los podemos lavar permanentemente, porque se les quita la capa de protección que es retardante del fuego. Y si yo no tengo el equipo, estos muchachos se pueden quemar. Y yo, justo actualmente, yo tengo promedio de 80 bomberos, que son los que van a emergencias. Actualmente se me van a graduar 10 bomberos. Y la pregunta es, yo no tengo que darles. Lo único que tengo es un almacén con trajes que están quemados, están rotos por el uso, están llenos de grasa, están llenos de químicos. Y lo único que me queda decirle con una pena, es que por favor busquen dentro de lo que está ya fuera de servicio, para que ellos puedan ir a los incendios y puedan salir. Son muchachos que quieren ir a apoyar. Entonces, el pedido nuestro era un pedido que yo entiendo, es complicado, yo entiendo que ya nos apoyamos un montón con los camiones, pero es lo único que yo tengo para que mis bomberos no se accidenten, no se quemen y no se lesionen en un incendio. Y adicionalmente a eso estamos pidiendo un equipo de aire, que también lo hemos puesto en la segunda parte. Nosotros tenemos dos grandes riesgos, es la temperatura y el humo. Es lo que más mata bomberos en todo el mundo. Y yo ahorita tengo equipos de aire que tienen más de 20 años de uso, que en todas partes del mundo solamente deben de quedarse 10 años en servicio. Yo lo tengo el doble de años. Tengo dos riesgos. Uno es que no los puedo recargar y si los recargo pueden explotar los cilindros, y la otra es que en un incendio colapsen y el bombero que está en un ambiente lleno de humo pueda morir porque no tiene cómo respirar oxígeno. Entonces, yo lo que le estoy pidiendo a ustedes es el apoyo de la compañía de bomberos porque no tengo a quién recurrir. Somos 200 estaciones de bomberos que necesitan los mismos equipos que nosotros. Entonces, por eso queríamos pedir a los vecinos que nos apoyen en este presupuesto. De acuerdo, Guillermo Muñoz. Entonces, quedaría la propuesta inicial que dieron, y esto es una especie de adenda o anexo de complemento a lo presentado inicialmente. Bueno, vamos a dar inicio, voy a dar inicio a la lectura de los proyectos presentados por los agentes participantes. Entonces, al concluir con esta lectura, pasará ya al comité evaluador durante toda esta semana, y la siguiente semana vendrán ya la exposición de los proyectos, y se dará lectura de las decisiones finales, si es que estos proyectos presentados están o no de acuerdo a lo que la ley o el reglamento manda. Entonces, iniciaremos las lecturas correspondientes. Propuesta presentada por la compañía de bomberos Miraflores número 28. El nombre con lo que han presentado son 50 equipos de protección personal y 25 equipos de protección respiratoria. La descripción es adquisición en cuanto a protección personal de trajes de protección contra incendios basados en las normas NFPA o P equivalentes a chaquetas y pantalón de color rojo, guantes para incendios estructurales, botas para incendios estructurales, casco de bombero modelo New York, entiendo que es así, capucha de PBI Kevlar para incendios estructurales en cuanto a protección respiratoria, EPRA basadas en las siguientes características. Máscara de cara completa con capa nasal, arnés de Nomex y cinta de soporte para el cuello, arnés con almohadilla, lumbar, pivotante y correa de pecho, conexión para poder conectar otro EPRA de un compañero en presión intermedia o para conectar una máscara de rescate, cilindro de 30 minutos que no pese más de 3 kilos y trabaje a una presión de 4.500 PSI, batería de la electrónica de duración aproximada de un año, alarma de calor PAS aproximada de 95 decibeles a 260 grados centígrados, protección contra inmersión de agua, alarma técnica, pantalla de tiempo restante, luces anteriores y posteriores visibles para los bomberos acompañantes, luces indicadoras dentro de la máscara, agarraderas grandes de transporte y banda de acero inoxidable con sistema de bloqueo para levantamiento. La siguiente propuesta ha sido presentada por el agente participante del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima. El nombre Farmacia Modelo Municipal. A través de la Farmacia Modelo Municipal se podrá dar una atención, orientación y aporte a la comunidad miraflorina a través de la variedad de servicios farmacéuticos, incluyendo variedad de stock de medicamentos y precios al alcance, procurando el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los vecinos miraflorinos y sus familiares. La Junta Vecinal Número 5A ha propuesto el bus veterinario itinerante a denominarse BusVet, que consiste en la adquisición de un bus de atención médica veterinario. Nuevamente, la Junta Vecinal 5A ha presentado el mejoramiento y acondicionamiento de bibliotecas municipales, que aparentemente hay un proyecto de parte de la municipalidad, que entendemos que es más que todo esto un apoyo al proyecto municipal de la mejoramiento de bibliotecas. Así es. Que dice adquisición de mobiliario diverso, materiales bibliográficos, físicos y virtuales para el servicio de bibliotecas. Entonces, es más o menos complementario a lo que estamos presentando también como municipalidad. La Junta Vecinal 5B también ha presentado adquisición de tres automóviles para médicos y equipo básico. Esa es adquisición de automóviles que permitirán ampliar cobertura asistencial, si saturar innecesariamente la demanda de ambulancias. ¿Tú creo que tienes algo que decir sobre esto, Marlon? Es un tema algo complejo esto de mencionar a secas automóviles para médicos, porque hay toda una normatividad internacional que clasifica las ambulancias en tres tipos. Sin embargo, existe en otros países un tipo de unidades que fundamentalmente tienen por objetivo facilitar el traslado de los profesionales paramédicos hacia una atención más pronta, o sea, una llegada más rápida ante una urgencia, no emergencia. Para esto es muy importante que se cuente en la central de recepción de llamadas con una persona especializada, que procese la información que reciba y que aplique el mejor criterio para que él envíe una ambulancia o una unidad paramédica. Ahora, las ventajas de esto es que se va a tener una mayor cobertura a un costo aproximado de la cuarta parte de lo que cuesta una ambulancia. Vamos a poder generar en la población, además, como complemento, una sensación de que las atenciones son más rápidas, porque yo a manera de prueba, un día antes de preparar los textos, llamé a la central para solicitar, no para solicitar, por lo cual hubiera sido una mentira, llamé para saber si había una ambulancia disponible. Y me dijeron que no y que habían tres atenciones en espera y que si yo quería, me podían enviar una unidad de los bomberos. Entonces, eso me dio pie a insistir en esta propuesta. Requiere esta complementación de información, vamos a trabajar con la gerencia respectiva y creemos que va a llegar a concretarse. Gracias. La Junta Vecinal 5B, que es un equipamiento básico para defensa civil, que es adquisición de carpas grandes, carpas medianas, reservorios para agua, grupos electrógenos y otros equipos o materiales esenciales para atención inmediata. Hay un proyecto también en camino, que es el de los contenedores subterráneos de defensa civil, que es una adaptación también a esto, ¿no? Sí, el año pasado, gracias también al presupuesto participativo, se aprobaron dos propuestas que fueron acumuladas. La primera fue presentada por el grupo de juntas vecinales de Santa Cruz, que consistía en depósitos soterrados para defensa civil. La Junta 5B presentó una para el equipamiento de defensa civil, que era incluso algo más amplio, si no me equivoco, que esta propuesta. Entonces, el comité técnico de aquel entonces estuvo bien acumular ambas propuestas y quedó como una sola propuesta denominada depósitos soterrados para defensa civil equipados. En este caso, el enfoque es ligeramente distinto, estamos poniendo énfasis a lo que es un equipamiento muy esencial y no para estos depósitos soterrados que están en camino a convertirse en realidad. Tengo entendido que se están haciendo ciertos estudios, hay ciertas demoras por el tipo, digamos, de implementación que se le va a aplicar. Me han hablado de unos elevadores hidráulicos, por ejemplo, ¿no? No, en este caso es más simple la propuesta. Tenemos un comando de operaciones de emergencia, se llama COE, que funciona justamente en el local central de seguridad ciudadana, en la cuadra 52 de la Arequipa, y que entre en funciones en caso de desastre. Entonces, justamente para este denominado COE necesitamos, en el depósito que tienen ahí hacia la calle aledaña, que exista un depósito específico con este equipamiento básico, esencial, que sea ahí intocable, intangible, ¿no? Se requiere afinar qué tipo de equipos van a estar ahí guardados, ¿no? Y también se puede implementar uno similar en el complejo Bonilla, que es un lugar aparente, y uno tercero en la área número 3 del distrito. Muchas gracias. Y por último, también de la Junta Vecinal 5B, es un albergue autosostenible para el adulto mayor con módulo de atención médica, que consiste en la adquisición de un inmueble para construir un albergue e implementarlo con el mobiliario respectivo para el adulto mayor discapacitado físicos e intelectuales del distrito, con sostenimiento por parte de los aportes mensuales que pagará cada albergado. Referentemente, un 80% del ingreso mínimo legal, los requisitos básicos para la aceptación será edad no menor de 75 años, demostración de capacidad de pago, compromiso familiar, de pago y mantenimiento básico y antigüedad de residencia en el distrito, no menos de 5 años, con declaración jurada de 5 vecinos que así lo expresen. Y bueno, ya luego están todos los proyectos que ya tienen en mano, que han sido propuestos también por parte de la municipalidad, que están de acuerdo dentro de las líneas estratégicas del plan de desarrollo local concertado. Están de acuerdo dentro de las líneas, proyectos dentro de la línea estratégica Miraflores como ciudad sostenible y segura, después proyectos de la gerencia de seguridad ciudadana, proyectos de obras públicas, propuesta de proyectos también de la gerencia de desarrollo humano y de la gerencia de cultura y también de la gerencia de participación vecinal. Todo esto ya lo tienen conocimiento todos los agentes participantes y lo que queda es, digamos, evaluar en esta semana con el equipo técnico, del cual también forma parte el señor Marlon Brando. Ay, perdón, Marlon Brando. Marlon Agnes. Tiene su parecido, pues. Para que finalmente el día lunes demos exposición a todos los proyectos uno por uno y dar respuesta también sobre estos proyectos, sobre si van o no van dentro del proyecto de presupuesto participativo. En realidad, no sé si alguien tiene algo más que decir, sería prácticamente el motivo de esta reunión. Una preguntita, o sea, solamente los que se van a evaluar son los que acaban de anunciar ahorita, porque los otros ya están algunos hasta con SNIP, ¿no? O sea, son unos seis, siete proyectos nuevos. Todos los presentados e ingresados con las 120 firmas, ingresados el día de hoy. Ya, gracias. Buenas noches con todos. Quería hacer una contación a los delegados vecinales y a los agentes participantes y a la mesa. En el distrito de San Isidro se ha aprobado, en el presupuesto participativo, la misma compra de los bomberos. Y esta información la tengo fresca, he hecho un esfuerzo en venir hoy día, porque voy a estar operado en estos días. Y quería acotarle eso a la señora Mancilla, porque había una duda, los que vinimos en el presupuesto participativo el día anterior, las semanas pasadas, si era o no era viable, no sé si se acuerdan. En una investigación intensa y en un trabajo con los bomberos, vi que si era viable para el Ministerio de Economía y Finanza. Para terminar, pensemos que tenemos, el día que compramos esa escalera de los bomberos, pensamos en que teníamos edificios de más de 10 pisos y 14, y que cualquiera de nosotros, y que Dios nos lo permita, podríamos estar arriba. Ahora pensemos, no estamos lejos de una desgracia, y que hay que atravesar un fuego. ¿Y qué pasa si yo estoy del otro lado? Les pido su voto y su consideración en ello. Gracias. Ok, tomaremos en cuenta ese tema, pero que hay que dejar en claro de que todas las respuestas que vamos a dar van a ser dentro del marco de la ley, y dentro de lo que la ley dice y manda. ¿Alguna otra observación, pregunta, comentario? Bueno, llamo por favor a todos ustedes, agentes participantes, a que inviten a sus vecinos, amigos, familiares, a la inscripción para las próximas elecciones de los proyectos de priorizaciones de los proyectos de priorización del presupuesto participativo. Hay pocos inscritos ahorita y sería importante que ellos se inscriban para que voten por esta priorización a la que hacía referencia a la que hacía referencia a partir del día 20 hasta el día 27 de septiembre. ¿Van a haber mesas igual o solamente es voto electrónico? Esto es solamente voto electrónico, es voto electrónico para dar priorización a los proyectos. Y los invito también para que se inscriban, cambiando un poquito de tema, yéndonos a las elecciones vecinales. No he visto a ningún delegado vecinal, presidente, que no se han inscrito. Me da mucha pena que hasta ahora no lo hayan hecho. La inscripción, bueno, el único ha sido Fernando Carrera, siempre cumplió el Fernando. Para las elecciones vecinales tienen que inscribirse dentro del padrón electoral y hay muchos de que no están. Bueno, alguna otra... Bueno, damos pues por concluido la reunión de hoy y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las seis de la tarde. Gracias.